El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, confirmó que no ha elaborado la autoridad una propuesta unilateral sobre la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones, pero informó que los trabajos consensados deberán dividirse en etapas, incluyendo que la iniciativa contenga las voces de los involucrados, esto es, no solo los sindicalizados académicos y administrativos, sino también los legisladores, tras de que el miércoles se reunió con integrantes de comisiones unidas del Congreso del Estado para intercambiar información al respecto de este apartado de la ley orgánica de la institución que requiere ya, dijo, una reforma integral. Brevemente, dejó en claro el jefe Nicolaita que es su interés construir esa propuesta de modificación con los consensos necesarios y, por supuesto, van incluidos el SPUM y el SUEUM, es decir, los profesores y los empleados de la Universidad Michoacana. Refiero también en muy breve entrevista que no hay un plazo fatal y no está considerando el 31 de marzo como la fecha en que obligadamente deberá de entregar esta iniciativa a los congresistas, pues debe primero ser elaborada, además de que debe darse a conocer cómo está al momento a fondo el régimen de pensiones y jubilaciones establecido en todos los rubros, como son la edad de retiro, el número de años de trabajo y se va a empezar a tomar en cuenta o a calcular incluso la cuota que pueden ir aportando o que podrían ir aportando los empleados y los académicos para su fondo de retiro. Teresa de la Torre, Respuesta. Gracias. 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 Gracias.